Bueno senador, ¿en qué consiste esta visita y por qué la importancia de esta visita? Es una importante visita que viene haciendo la academia y la parte científica de Italia buscando brindarle a nuestro país cooperación internacional y en este orden de visitas donde han estado en el Ministerio de Salud también han hecho presencia aquí en la Comisión Séptima buscando no solamente la educación médica continua en las universidades públicas en la etapa de formación sino también en el apoyo a todo lo que tiene que ver con la política pública, académica y técnica en favor del cáncer en nuestro país ¿Qué acuerdos? ¿Qué se logró con eso? Lo más importante es el acuerdo de voluntades de seguir trabajando buscando la cooperación internacional y concretar muy rápidamente el apoyo del gobierno italiano a través de Nápoles a nuestro país y en especial a la región caribe ¿Cuál es en este momento la cifra de la situación de cáncer en Colombia? Son cifras alarmantes no solamente en Colombia sino también en el mundo y lo que nosotros como país sudamericano lo que buscamos es que existan unos centros de atención oncológica con una alta calidad, con una alta formación médica y por supuesto con garantía en la prestación del servicio de la mejor manera a cada uno de los colombianos y en ese orden de ideas estamos tocando la puerta para que se logre esa cooperación internacional Gracias Gracias